El ajedrez de México, acompañado del doctor Antonio Garazaneos, director del Instituto Municipal del Comú de Comisión de Deporte. Queremos hacerle entrega de un par de reconocimientos a dos niños distinguidos en la práctica del ajedrez de la Liga Oficial Municipal y que la preside el profesor José Manuel Juárez Vázquez aquí presente. Para mí es un honor hacer esto en el marco del Congreso porque el ajedrez de Guanajuato está luchando por avanzar y resurgir. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo como presidente de la Federación por ayudar en todo lo que está en mis manos en lo que sea promoción. Así que es un enorme gusto entregarle a Ricardo Ezequiel Durán Ibarra un reconocimiento. Pásale. Y a Jessica Candelaria Hernández Muñoz. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba en la Escuela de Educación Física en el 75, soy de la última generación de profesores de Educación Física, después entró a la licenciatura en el 76 y siempre cerraba con una frasecita que decía, con frutas y verduras. Yo estaría diciendo, jueguen ajedrez, créanme. Los que no juegan no saben de lo que se pierden. Bueno, jueguen ajedrez. Niños, muchísimas gracias. Felicidades. Es un honor haberles entregado a la licenciatura. Muchas gracias. Bueno, sin duda, agradecemos simultáneamente este esfuerzo que se está haciendo entre la Federación y Cana de Ajedrez. Quiero decirles que don Mario va a tener una trayectoria tan grande. Fue director general de Educación Física de todo el país, posteriormente esta oficina, pero seguramente se va a reactivar. También lo estamos haciendo con el maestro Juárez, trabajando muy intensamente y sé que en muy corto plazo tendremos grandes campeones, como esos pequeñitos, que representan en el futuro de nosotros, de León, de Guanajuato, de México. Muchas gracias Mario, maestro Juárez. Felicidades a los pequeños. Muchas gracias. Sí, pues. Muy buenos días. La Presidencia Municipal de León, a través de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, les da la más cordial bienvenida. A continuación, se dará inicio a la primera conferencia magistral en el marco del Coloquio Internacional de Deporte Municipal 2018. Nuestro conferencista es licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física Ciudad de México, especialidad en alta dirección en la administración por el IDES Campus Monterrey, máster en Administración Deportiva Memos 2000 por la USANA Suiza, máster en Educación y Especialidad de Nuevas Tecnologías por la Universidad Anáhuac, doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Se ha desempeñado como profesor de Educación Física en el Estado de Jalisco, Ciudad de México, Monterrey, desde 1979 a 1992. Ponente de los siguientes temas, Administración, Pedagogía, Nuevas Tecnologías en Educación, teorías y aprendizaje, filosofía de la educación, colaborador en publicaciones, del Sol de México, El Financiero, Diario Monitor, Libro, Planificación y Periodización del Entrenamiento Deportivo, fundador y director general del Instituto Superior de Administración, Docencia e Investigación, vicepresidente operativo del Comité Olímpico Mexicano, director general de Educación Física en el Distrito Federal, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física en la Educación Básica, director de Infraestructura de la Comisión Nacional del Deporte, subdirector general de Educación Física en la Comisión Nacional del Deporte 2004, analista político, organización editorial mexicana, miembro del número de la Academia Mexicana de Educación, investigador titular, vicepresidente de la Academia Mexicana de Educación, vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez, presidente de la Federación Nacional de Ajedrez, con la conferencia magistral titulada, Panorama Futurista de la Educación Física y el Deporte del Siglo XXI, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Mario Antonio Ramírez Barajas. Bueno, pues muchas gracias. Usualmente, cuando me piden el currículum, la verdad es que me dio, me incomoda a mí, me bastaría con que dijeran profesor de Educación Física, y es más que suficiente. La verdad es que siempre que tengo la oportunidad de interactuar con algunos investigadores o en el plano académico, siempre digo orgullosamente profesor de Educación Física, porque miren, es parte de lo que vamos a tocar al final. Déjenme decirles que cuando me empecé a hacer la maestría en la Universidad de Anáhuac, entré a la Facultad de Educación, cuando empiezan con el momento incómodo de preséntese y digan que estudiaron, y empiezan mis compañeros, no, pues yo he egresado de la pedagógica, no, psicología, y al final, y tú, Educación Física, y todos te voltean a ver así como diciendo, aquí, en una maestría. Entonces, ahí tenemos muchos pendientes que hacer los profes de Educación Física, y es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy. Así es que, primero, se me salió, pero quiero agradecer la oportunidad, como siempre, de estar en este foro, siempre tener la posibilidad de interactuar con ustedes, de interactuar con todos los profes y entrenadores que están en el terreno, que están en el patio. Es una brillante oportunidad para platicar las inquietudes que tiene uno, y es un privilegio tener un foro como estos. Así es de que, muchas gracias al doctor Antonio Rivera por la oportunidad. Veo algunas caras conocidas. Me enorgullece mucho que esté aquí escuchándome Wolf and Fritter, que ojalá y cuando le toque participar, beban de su experiencia. Ese es un gran, gran, gran entrenador y una extraordinaria persona. Y, pues, bueno, vamos a empezar. Me pidieron que hablara de futuro, pero para hablar de futuro, siempre tenemos que revisar primero el pasado. Es inevitable dar un vistazo al pasado, porque de otra manera no podemos comprender cómo estamos, cómo estamos, y cómo podemos transitar hacia el futuro. Entonces, vamos a hacer una revisión breve. A mí me decían que teníamos 45, 50 minutos para la plática. Vamos a usar el tiempo que sea necesario. Espero que acabemos antes. Si son 20, 25, 30, 40, veremos. Y abrimos espacio para preguntas y respuestas. Entonces, así nos vamos. ¿Cómo empezamos? Bueno, tendríamos que empezar a movernos sobre una breve historia de lo que ha sido la actividad física, lo que ha sido la transición hacia el fenómeno actual que se llama deporte. Porque, aunque ustedes no lo crean, el deporte no existió propiamente en la antigüedad. Es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno de nuestro tiempo. Es un fenómeno del siglo XIX, cercano a inicios del siglo XX. Entonces, podríamos empezar reflexionando. A mí me gusta mucho la reflexión que hace. Dale. Es que esta es la parte así. Perdón, incómoda. Yo normalmente estoy aquí moviéndole. A mí me gusta mucho empezar con una reflexión que hace Manuel Vázquez Montalbán. Por cierto, les voy a dejar... Mañana abro mi página de Internet, formalmente, les voy a dar la dirección antes de que acabe el Congreso. Van a poder entrar y accesar a todos los materiales. En mi página de Internet van a encontrar investigaciones. Ya estoy haciendo publicidad, pero no importa. Van a encontrar las investigaciones más recientes sobre educación física y deporte. Algunos textos propios. Van a encontrar un foro de debate y varios espacios para que interactuemos y empecemos a avanzar en este tema. A mí me gusta mucho lo que decía Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán, español. Por favor, búsquenlo, leanlo, revísenlo. Periodista. Él decía que el deporte, el nacimiento de la cultura física, estaba profundamente ligado a las necesidades humanas. Dice, el hombre aprendió a lanzar para cazar de lejos. Aprendió a cruzar un río porque necesitaba evitar ahogarse. Aprendió a correr porque necesitaba evitar a los depredadores. De hecho, hay un investigador inglés que dice que está en nuestra genética correr. Él sostiene que antes, cuando necesitábamos cazar y que no teníamos instrumentos poderosos, ¿cómo creen que sostiene que cazábamos? Como lo hacen algunos animales, cansando a la presa. El viejo de la tribu escogía a la presa y ahí iban todos corriendo atrás del animal hasta que por cansancio y agotamiento, después de dos o tres días, lo cercaban, lo mataban y lo cazaban. Entonces, sostiene que nuestros genes están correr, que nuestros genes están hacer ejercicio. A mí me gusta mucho esta visión romántica de Manuel Vázquez Montalbán, cuando dice, la base histórica de la cultura física es la supervivencia y el cuerpo del hombre fue formado en perpetua dialéctica con la necesidad de sobrevivir. El cuerpo del hombre y el cien pies. El cuerpo del hombre y el del águila real. El cuerpo del hombre y el del arador de Sarna. O sea, el cuerpo se adapta a lo que necesita de cualquier ser viviente. Bueno, así es como empieza esta historia. Después de eso, tenemos una transición. En China tenemos las primeras referencias. Y las primeras referencias tienen que ver con aquello que llamaron Kung Fu. Han oído hablar de eso por alguna serie de televisión seguramente, pero en China empezaron, hay las primeras evidencias de actividad física formal, estructurada con una idea y una intencionalidad. En Japón, cuando encontraron puntos específicos donde podían atacar a su contrario, se desarrolló el llamado Jiu Jitsu. Pero en China, con el Kung Fu, da inicio en lo que es la pequeña o breve historia de la actividad física formal. Teníamos, no sé si alcanza a ver, más o menos cómo estaba en la antigüedad, los fines con los que se hacía la actividad. En China tenía una finalidad terapéutica, a través de la danza y las artes marciales. En la India, militar. En Mesopotamia, militar. En Egipto, para las batallas. Y en Celta, en Creta, para la parte física con la tauromaquia. En pocas palabras, esta historia se empieza a ligar con la expresión de la necesidad de reflejar lo que pasa en la vida de Aria, pero nuestra conexión física esencial está ligada a la preparación para el combate. De ahí nuestra historia hacia la parte higiénica. Esto es, que el cuerpo esté bien para algo. Es al menos la esencia. Dale, Néstor. Bien, luego tenemos a los griegos. Que muchos piensan que los griegos son los primeros que desarrollaron deporte. No es así. Los griegos no tenían propiamente deporte. Los griegos hicieron una gran división, una gran aportación. El uso de la gimnasia con fines educativos, esto es, con el fin de formar mejor a sus ciudadanos, y el uso de la agonística, de la competencia. Agonístico, que viene de competir, viene de agonía. La lucha que tenemos cuando fallecemos. Por eso, esa pelea, ese agonismo, es lo que ellos hacían en sus juegos, en los Juegos Olímpicos, en las participaciones. Y ahí empieza a crearse una magia que llega hasta nuestros días. Pero los griegos hacen esa gran división. De hecho, sus escuelas, ¿alguien sabe cómo se llamaban las escuelas de los griegos? Se llamaban gimnasio. Así se llamaban. Porque ellos estaban dándole esa importancia que requería a la actividad física de base para que pudiera desarrollarse. A ellos les debemos esta primer separación en la que se empieza a considerar la actividad física o la formación física como un medio de desarrollo. Dale, por favor. Después tenemos, incluso, reflejos, a los que les gusta leer, en la Iliada, inclusive en el Canto XII, cuando está el combate a la muralla y que ganan, aquí les organiza un... Fíjense qué curioso. Organiza un torneo para celebrar la victoria. Y entonces, en el torneo, tienen carreras de caballos, tiro con arco, y lo que hace es premiar a los ganadores del torneo y el torneo lo hace como un premio a haber triunfado en la batalla de ese día, en la batalla en Troya. Entonces, esto habla de la importancia que le daban los griegos a este tema. Que no hay que olvidar también que la literatura moderna nace en Grecia. Los textos que tenemos a la fecha nacen de los griegos. Ahí pasamos de la epopeya al texto escrito. Dale, por favor. Ahí tenemos cómo ellos hacían una preparación para los juegos. De los juegos vamos a hablar un poquito más a fondo, un poquito más adelante, porque son lo que nos implica el verdadero nacimiento del deporte en la concepción moderna. De ahí de los griegos, entramos... Los romanos también tenían algo muy curioso, muy valioso. Congregaban a los jóvenes en la plaza central para efecto de que hicieran ejercicio. Al margen de que los romanos tenían esa salvajada del anfiteatro y las batallas y todo eso, ellos congregaban a los jóvenes en la plaza central para hacer actividad física. Esa era la parte. Cuando entramos a la Edad Media, entramos a la parte que tiene que ver con el alejamiento al cuerpo. El cuerpo se vuelve algo malo, se vuelve algo un poco sucio, es como que la fuente de pecado. Y entonces en la Edad Media encontramos cierto alejamiento de la práctica y se liga básicamente a la caballería, a los duelos, se liga básicamente a la práctica militar nuevamente. Entonces seguimos pegados a la práctica militar. Dale, Néstor, por favor. Como pueden ver, a nivel popular, el tema era festivo, era cívico, pero todo estaba ligado a la guerra, a la batalla. De ahí nos vamos al Renacimiento, que como todos ven, fue un renacer. Pero curiosamente, aunque empieza a desaparecer ese cuerpo sucio, ese cuerpo fuente de pecado, no es tan bien vista la actividad física. Sí hay, pero se van más hacia las artes. Aquí es donde empezamos esa desconexión entre el dualismo cuerpo y alma que, como dice Antonio Damasio, un neurocientífico, tiene un texto muy importante, también va a estar a la exposición en mi página, que se llama El error de Descartes, que él sostiene que no existe una división entre el cuerpo y la mente. Y estoy totalmente de acuerdo, porque esa división cuerpo-mente es lo que hace que en las escuelas crean que la educación física va a parte y que la parte intelectual es elevada y la corporal es de menor nivel. Ese dualismo, esa división cuerpo-mente que promulgó Descartes en algún momento, la neurociencia actualmente la ha rebasado con mucho y demuestra de manera científica y clara que la inteligencia no está al servicio del... El cuerpo no está al servicio de la inteligencia. Al revés, el cuerpo es la inteligencia. De eso espero que podamos hablar un poco al final, pero es otro tema más a fondo. Pero es importante que lean por lo menos a dos personas, Guy Claxton y Antonio Damasio, de quienes además hay conferencias también en Internet. Es muy importante porque los dos sostienen con toda claridad que la equivocación de Descartes ha contaminado completamente los sistemas educativos hasta la actualidad. Y todo mundo piensa que nuestra tarea es de menor nivel que la intelectual. Es como si aprender matemáticas fuera más importante que el desarrollo corporal que tiene que ver con esto. Y decía, Damasio dice... Perdón, Claxton dice que no es que haya aquí en la mente una especie de director de orquesta, sino que aquí es donde se reúnen todos nuestros sistemas para ponerse de acuerdo y operar correctamente. Él dice que basta una pequeña bacteria en alguna parte del intestino para que te sientas mal todo el día y andes incómodo. Por lo tanto, la inteligencia deviene del cuerpo. La inteligencia nace para atender al cuerpo. Y es algo que tendríamos que trabajar más a fondo nosotros y que es otro tema en el que nos tendríamos que meter después, es tema de otra plática. Pero no quiero dejar de señalarlo porque siempre que tengo este espacio, estos foros, me gusta compartir. Lean, por favor, a Damasio. Lean el error de Descartes. Lean, por favor, a Guy Claxton. Tiene un libro que está mal traducido. Se llama Inteligencia Corporal. Es Intelligence on the Flesh, en inglés. Que es la inteligencia encarnada. Donde van a encontrar un asidero muy importante para nuestra profesión. El cuerpo es no menos importante que lo que han separado entre mente y cuerpo. El cuerpo es la esencia de la inteligencia. Bueno, curiosamente, les digo, en el Renacimiento se da este tema de que empieza a darse ese dualismo. Seguimos en la parte donde empieza a haber una separación entre la actividad de la aristocracia, esto es muy importante, y la actividad popular. El pueblo y la aristocracia empiezan a tener una diferencia. ¿Dale? Ya para la época de la Ilustración, que es por ahí del siglo XVIII, con Francia, los franceses, empieza ya a desarrollarse una idea ya un poco más integral. Como ustedes saben, los enciclopedistas pudieron trabajar todo esto. Pero básicamente, ellos hablaban de fortalecer el cuerpo para el trabajo. ¿Por qué? Porque es una sociedad preindustrial que ¿qué necesita de los trabajadores? Pues que estén físicamente aptos. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad física estaba destinada a cumplir ese propósito que tenía en el fondo tintes económicos. Inevitablemente los tiene que tener. Después, viene el surgimiento de las escuelas. Y entonces, ya nos empezamos a acercar a lo que es lo que nosotros empezamos a hacer. ¿Cuáles son las principales escuelas? Déjenme planteárselos así. Tenemos la Escuela Suiza, no se alcanza a ver a los costados el nombre de los autores, pero tenemos la Escuela Suiza, por ahí de 1776, que empieza con los ejercicios de orden. No sé ustedes si en la Escuela de Educación Física llevaron yo, cuando entré en el 75, lo primero que iba era gimnasia básica y nos enseñaban a darles ejercicios de orden a los niños. Firmes, media vuelta, formaditos, distancias, intervalos. Pues viene desde acá. Es toda una historia. No crean que esto es de gratis, ni que empieza así nada más. Es toda una historia. Después viene la Escuela Francesa, donde ya piensan una concepción utilitaria del ejercicio físico, ya se empiezan a utilizar algunos aparatos, ya no los usamos mucho, pero se usaba lo que es las barras, se empiezan a utilizar implementos para hacer ejercicios. Después viene la Escuela Inglesa, que ya empieza a hablar de Fair Play, de amateurismo, ahorita nos centramos un poco más en eso. Y después la Escuela Alemana, que por ahí de los 40 y 70 empieza a construir ejercicios con fines curativos y educativos. La Escuela Alemana inserta con más claridad una finalidad higiénica para la actividad física en el marco de las escuelas. Pero, si ven ustedes esto, explica por qué hacemos muchas cosas que hacemos. Déjenme hacer un breve paréntesis en México. Los de educación física nos hacemos cargo de los bailables, ¿de acuerdo? Bueno, no sé cómo anden ahora, pero nos hacíamos cargo de los bailables, ¿de acuerdo? Antes hacíamos muchas tablas gimnásticas. Nos hacemos cargo de las escoltas. Bueno, eso se lo debemos a Vasconcelos. Vasconcelos, en su momento, cuando crea el modelo educativo y inventa la Secretaría de Educación Pública, él jala para los profesores de educación física esas tareas. Esa tarea de desarrollar. Y miren, yo tuve un tío, David Slim, caram, que algunos de los profes viejitos, no lo digo por signos, aquí los conocieron. Yo me acuerdo que él se iba a dar clases, yo tenía 6, 7 años, y iban de blanco, casi impecablemente de blanco, no de panza, de blanco, con su cinturón, sus zapatos blancos, parecía enfermero. Y llegaba a la escuela, yo llegué a ir con él, daba clases en el Instituto México, agarraba el micrófono y él controlaba la escuela. O sea, llegaba y les decía a los niños firmes, los acomodaba, el director de la escuela le entregaba el control de la escuela. Y como yo sostengo, los profesores de educación física tenemos un área de oportunidad y los entrenadores maravillosa. Porque miren, en una escuela, probablemente, al profesor de físico-matemáticas tal vez lo conozcan solo sus alumnos, pero al de educación física lo conocen todos. Todos los maestros, todos los alumnos y todos los papás. Y encima, por la naturaleza de su actividad, hasta en otras escuelas lo conocen, por la naturaleza de su trabajo. Por lo tanto, el profesor de educación física es un activo valiosísimo para el sistema educativo. Y es un activo valiosísimo que nosotros mismos hemos sido partícipes de que nos hayan ido menospreciando paulatinamente. Es otro tema con el que quiero cerrar al final. Pero, como cualquier cosa, como cualquier enfermedad, lo primero que hay que hacer es reconocer la causa en nosotros, no externa. Y si nosotros tomamos el asunto en nuestras manos, tenemos cómo empezar a trabajarlo. Espero profundizar un poco más en esto. Pero aquí, si ven, dale Néstor, si ven el tema de las escuelas, tenemos otros movimientos en Europa importantes que no me voy a atorar mucho, el movimiento del centro, el movimiento de este y el movimiento norte. Insisto que esta información la van a encontrar en la página de internet para que puedan profundizarla con mucho gusto. Van a tener textos completos a su disposición. Afortunadamente, por la posición que tengo de investigador titular en el ISPA de la NAWAC, tengo acceso a la biblioteca y con mucho gusto les voy a compartir. Tengo acceso a la biblioteca virtual en EBSCO y en Cielo, entonces, con mucho gusto les bajo todo. Y aprovechenlo porque es como traspasarles un paquete de información que de otra forma no lo podrían tener. Dale. Entonces, después de esta estructura, déjenme decirles que nace, nace el fenómeno llamado deporte. Y yo lo quiero entender como un fenómeno sociocultural. ¿Dónde nace el deporte? ¿Dónde nace el deporte? ¿Alguien sabe dónde nace el deporte? ¿No? No alcen la mano todos. ¿Dónde nace el deporte? El deporte nace en Inglaterra, en la concepción moderna. Y tiene una razón que nazca en Inglaterra. Nace en las universidades inglesas. ¿Por qué nacen las universidades inglesas? Porque a fines del siglo, cerca del siglo XX, fines del XIX, ¿quiénes podían hacer deporte? Pues los aristócratas. En la sociedad preindustrial o casi industrial, el pueblo, nosotros, estábamos trabajando en las fábricas. ¿Quién podía crear el deporte? Pues una clase que tuviera ocio, tiempo libre, que tuviera espacio. Entonces, nacen en Inglaterra los primeros deportes. ¿Cuáles deportes creen que nacen? Pues nace por obviedad el remo, el canotaje, la esgrima, o sea, los deportes ligados con las élites. El deporte tiene un nacimiento ligado a las élites. Por eso no es casual después que el nacimiento del Comité Olímpico, que ahorita lo vamos a ver internacional, sea creado por una aristocracia. El deporte nace a partir de ahí y conforme avanza el deporte, se convierte entonces en una especie de clase que va dividiendo. Ahorita lo vamos a, voy a profundizar con dos ideas que espero aportarles también, que les queden ahí y esto está generado a partir de que se empiezan a crear dos o tres factores esenciales para que el deporte exista. El primero, ¿cuál es el primer problema que encuentran las universidades cuando quieren competir entre ellos? Pues que el bote no es de la misma dimensión, que no tienen el mismo número de integrantes en el bote. ¿Qué es lo primero que hacen? Crear un reglamento, un reglamento único, eso lo vuelve universal. ¿De acuerdo? Dos, crear una estructura vertical, una asociación por lugar, un club por lugar, una federación por lugar y una sola federación internacional. Es un deporte monopolio y se los digo desde la perspectiva también de presidente de federación. Es un deporte monopolio, ¿de acuerdo? Pero fíjense que cuando logran establecer estas bases esenciales del deporte moderno como un fenómeno sociocultural, se crea un lenguaje universal. Déjenme poner un ejemplo ramplón por la fecha, pero si ustedes ven los juegos del campeonato mundial de fútbol, van a poder ver a unos, no sé, a unos egipcios jugando contra unos chinos con un árbitro brasileño, un abanderado mexicano y otro abanderado ruso. ¿Y qué pasa? Se entienden perfectamente. El lenguaje del reglamento vuelve universal el deporte. ¿Sí me explico? No necesitamos hablar otro lenguaje. ¿Qué lenguaje necesitamos? El reglamento que universaliza y que difunde el deporte. Bueno, esto crea que el deporte se convierte en un fenómeno que es de nuestro tiempo. Quien crea que hubo deporte antes, si no está integrado como les digo con un solo reglamento y si no tiene una estructura monopólica, no existía como concepto, existía la agonística que ya vimos que viene de agonía, esto es la competencia, eso es lo que existía. Dale, por favor. Miren, aquí hay algo que también les voy a aportar. El de la foto es en realidad el primer presidente del Comité Olímpico Internacional. Todo el mundo cree que fue Pierre de Coubertin, ¿no? Coubertin es el señor que está parado aquí al extrema, viéndolo a ustedes de frente, a su extrema izquierda. El señor que está allá fue el primer presidente y se llamaba Demetrius Viquelas, para que lo anoten. Demetrius Viquelas. Él es el que en realidad consigue el dinero para reconstruir, porque él era un empresario muy importante, él consigue el dinero para reconstruir el estadio, él consigue los recursos para que se vuelva, para que se puedan llevar a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna y es el que inicia. Nada más que, pues bueno, se le cansó el caballo, se hartó rápido y entra a la siguiente elección el varón Pierre de Coubertin, que es el que finalmente acaba de construir el movimiento. ¿Y por qué es tan importante el movimiento olímpico? Bueno, fíjense bien, el deporte en realidad explota como explota gracias al movimiento olímpico. Y fíjense qué bien pensado está. Se los voy a plantear como lo veo. Para mí el movimiento olímpico, al margen del tema romántico de que lo importante no es ganar, sino al margen de todo eso, en realidad es un gran negocio, es una gran empresa, es la primer multinacional que se inventó. Fíjense bien, el COI no tiene estadios, no tiene entrenadores, no tiene atletas y solo tiene la franquicia de los Juegos Olímpicos. Y con eso son multimillonarios y entraron a todos los países. Y ojo, les voy a explicar algo. Si ustedes creen que el Comité Olímpico Mexicano es la representación de México ante el COI, están equivocados, es al revés. El Comité Olímpico Mexicano es la oficina del COI en México. ¿Se me explicó? Es como si fuera Coca-Cola, la transnacional, y tuviera su oficina de representación, es igual. ¿Y para qué sirve el Comité Olímpico Mexicano? Esencialmente, es la única puerta de entrada para ser inscrito en los Juegos Olímpicos. Nadie puede inscribir en unos Juegos Regionales, Centroamericanos, Panamericanos Olímpicos, si no es el Comité Olímpico de cada país. Y ahí se estructura. De ahí despega entonces, cuando inventa el COI y los Juegos Olímpicos y logran hacer los primeros Juegos, se recrea entonces en ustedes, en nosotros, ese sentimiento de buscar a ese héroe, a ese guerrero que habíamos perdido en la antigüedad. Y entonces ahora, antes, les digo yo, se iban a guerrear. ¿Y cómo regresaban nuestros guerreros? Con botín de guerra, con cosas, con mujeres, con heridas. ¿Ahora cómo regresan? Con una medalla, con algunas lesiones. Pero es lo mismo. Y entonces, cuando, es más, leyeron que hubo un pequeño sismo cuando México la notó a Alemania. Y es cierto, sí hubo. O sea, todos gritaron, todos brincaron. ¿Qué nos hace reflejarnos tanto en eso? Esto, este poder que tiene el deporte y ese poder que logró captar perfectamente pierde cubertad que captó la gente. Pero si ven, estos, dos, cuatro, seis, tres, seis, siete, son los fundadores del COI. No hay pueblo, no hay gente normal, es aristocracia, gente muy rica. Y así sigue el COI, o sea, el COI está formado por duques, por, este, es una realeza, digo, yo trabajé en Solidaridad Olímpica dos años en Lausana y pues yo era ahí de la tropa, pues, o sea, era director, pero tropa, pues, o sea, la familia olímpica es aristocracia, eso es lo que quiero que entiendan. De hecho, los comités olímpicos nacionales no son miembros del COI, fíjense bien, no tienen voz y voto en la asamblea del COI, para eso tienen algo que se llama ACNO, que es la asociación de comités olímpicos nacionales, donde ahí se juntan y llevan propuestas a la asamblea, pero ni siquiera los comités olímpicos son considerados en el seno del COI, el COI es gobernado por una pequeña, gran aristocracia y que ha hecho de esto un gran negocio. Ahorita vamos a ver algunos números. Dale, Néstor. Bueno, Pierre Burdó, y aquí les voy a compartir dos conceptos básicos, me dicen cómo voy de tiempo porque no me quiero llegar. Pierre Burdó, que por favor leanlo también, Pierre Burdó es un sociólogo, tiene un libro que se llama El oficio de sociólogo, no lean ese, buscan lo que escribió sobre deporte, era como su hobby escribir sobre los Juegos Olímpicos, sobre algunas cosas y Burdó hace un análisis que a mí me encanta, me encanta por la profundidad con que explica dos conceptos que ustedes deben de aprender. Burdó dice que existe en el deporte un hábitus y un dominus, esto es, dice que los que practican un deporte crean una especie de hábitus, una especie de hábitat particular, déjenme ponérselos diferentes, si tú vas a entrenar fútbol, por poner un ejemplo, trasládenlo al deporte que quieran, vas a entrenar fútbol, entre los futbolistas se genera cierto hábitus, hay ciertas reglas de comportamiento no escritas, ¿sí me explico? Si no las sigues, no entras, o sea, tienes que adaptarte a ese pequeño mundo, si lo revisan, todos los que son entrenadores, saben que se nota mucha diferencia entre uno de atletismo y uno de básquet, por ejemplo, en el carácter y en la forma de ser, se nota mucha diferencia entre un futbolista y un voleibolista, por ejemplo, no porque haya sido voleibolista, pero somos más buena onda los del voleibol que los de fútbol, pero bueno, hay una diferencia, se crea un hábitus, ¿sí me explicó? Burdó lo describe muy a fondo, pero va más allá, dice que después del hábitus hay algo que se llama dominus, que es el dominio de la técnica, esto es, no basta con que entres, tienes que tener cierto nivel de dominio para sobresalir ahí, pero más importante, fíjense lo que dice, él sostiene que el deporte tiene clases, por ejemplo, nunca van a ver a un millonario haciendo box, ¿por qué? no es su hábitus, ¿sí me explicó? no encaja, no es su hábitus, aunque fuera muy bueno aunque tuviera el dominus, no es su hábitus, por eso no ven a alguien de nuestras clases jugando golf, por ejemplo, no es nuestro hábitus, o sea, yo no me imagino sentado en el vestidor de un club de golf, los tipos platicando que se van el fin de semana a Las Vegas a dar la vuelta y yo sin dinero para el camión, ¿no? o sea, no, no, les da risa, pero la profundidad con que Pierre Burdó aborda el tema es muy importante para nosotros porque nos da luz de que ahora sí, ahora sí, hasta en el deporte hay clases y créanme que las hay, o sea, hay una gran distinción, ¿quiénes hacen, por ejemplo, equitación? digo, deberás mantener el caballo, ha de costar lo que cuesta mi gasolina de un mes, eso ha de costar mantener el caballo una semana, ¿quién podría? aunque te lo prestaran, en México tuvimos un resultado maravilloso con Humberto Mariles en su momento, medallista, pero porque lo hacía el Estado Mayor presidencial, ¿sí me explicó? eran los caballistas del Estado Mayor, pero una persona así, normal como nosotros, no puede entrar a ese hábitus porque no es nuestro dominio, no es nuestro terreno, por más que tuviéramos ese potencial, no es nuestro terreno, entonces Burdó aborda esto con una profundidad que por favor, leanlo, voy a tener a su disposición dos textos de él en mi página, sigo haciendo de publicidad a la página, pero le sigo haciendo, voy a tener uno sobre los Juegos Olímpicos donde analiza a fondo esto y dos sobre el hábitus y el dominus que es algo que ustedes deben de dominar muy bien porque miren y para los dirigentes yo siempre les digo, entender lo del hábitus y el dominus de Burdó implica que las políticas públicas tengan una orientación correcta, esto es, no vamos a ir a poner una cancha de tenis a un barrio popular cuando la pura raqueta cuesta lo de una semana de transporte de un niño, ¿sí me explicó? las puras pelotas cuánto cuestan y tú dices no, hay que masificar, no, bueno, hay que masificar pero con sentido, con información, con profundidad, ¿sí me explicó? no podríamos tener éxito con unas canchas de tenis digo, perdón si alguien dice lo contrario pero la pura raqueta, el encordado de la raqueta ¿cuánto cuesta? o sea, yo si estuviera en mi colonia popular una cancha de esas yo preferiría usar el dinero para una torta para irme a la escuela o para el camión que para encordar mi raqueta por más que me gustara el tenis. Entonces, esta profundidad con que Burdó entra y con que Burdó entiende al deporte como un utensilio de comunicación que lo es, el deporte comunica. ¿Por qué razón ha sido tan importante para algunas sociedades o algunas corrientes políticas? déjenme decirles, por ejemplo, todos los socialistas, Cuba, Rusia, le daban una importancia nodal al deporte, el pueblo podría estarse muriendo de hambre pero tenían que tener buenos resultados deportivos. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con una noción de la teoría marxista que dice que hay una estructura, si han oído hablar de eso, y una superestructura. En la estructura estamos todos y en la superestructura está el deporte, la ciencia, la literatura, las artes. Entonces, el estado de abajo se refleja en cómo está arriba. Marx ponía un ejemplo y déjenme decirles que esta teoría se utiliza actualmente prácticamente para casi cualquier investigación en ciencias sociales, incluido lo nuestro. Marx en su tiempo ponía el ejemplo con Herman Melville, el que escribió Moby Dick, se tardó cinco años, en aquel entonces no había computadoras, tenía que echarse la mano en la velita, con una vela en la noche, en la tarde, y él decía que para que un tipo como Herman Melville tuviera cinco años de su vida para hacer un libro, tenía que haber abajo muchos mineros, muchos obreros, muchos trabajadores, para que después cuando publicara pudieran comprar y hubiera una retroalimentación. Por eso no es gratis, y ahorita lo vamos a ver, que los países desarrollados siempre tengan mejores resultados que nosotros, no es gratis, deberíamos de tener mejores resultados de los que tenemos, pero no es gratis, tiene que ver con el estado de la estructura. Yo no me imagino que pudiéramos hacer, no sé, poner un ejemplo más reciente, una película como Avatar que costó 300 millones de dólares producirla y que a la semana que salió ya generó 1.400 millones de dólares en puros Estados Unidos. Aquí no tendríamos esa capacidad de revolvencia, ni de generación, ni de revolvencia. De hecho, los que estamos en el deporte y sobre todo hoy, con la Secretaría de la Administración, no traemos ni un pesito en la bolsa, no nos dan, no nos ayudan y tenemos que andar batallando ahí para sacar las cosas. Bueno, esto tiene que ver también con una mentalidad y una política pública que está operando o no operando. Dale, por favor. El deporte, por lo tanto, es un importante instrumento político, económico y es un bien cultural. Dale, Néstor, déjenme explicarles que el deporte finalmente como producto social genera una oferta y hay una oferta y demanda importante, una oferta y demanda que genera productos gubernamentales y productos privados. Dale, por favor, Néstor. La Conade actualmente tuvo 2.856 millones de pesos de presupuesto. Fíjense el número, dicen que le bajaron de 7 mil, hola, Daniel, saludando, aquí, Daniel, las descontas, dicen que le bajaron de 7 mil millones a 3 mil, eso es un decir porque los otros 4 mil millones se destinaban a infraestructura y la Conade solo era la ventanilla para que pasara el dinero porque en realidad se asignaba desde la Cámara de Diputados a algunos municipios, los diputados ahí se despachaban con la echar a grande para hacer unidades deportivas donde no era necesario pero era su distrito y la Conade solo era una ventanilla de paso, digo, se los platico para que también no digan, es que, pero es mucho el dinero que tiene la Conade actualmente y sin embargo, dale, sin embargo, si ven, en teoría, la mayor parte del dinero lo aplican a deporte y cultura física y en teoría poco al alto rendimiento, la pregunta es si destinan tanto a cultura física ¿dónde está? digo, yo no lo veo en la calle, pues, o sea, no hay una oferta, debería existir un portafolio de oferta de actividades para la población en general y no digo para que se vuelvan competidores de alto rendimiento, deberíamos tener un portafolio de oferta del gobierno para que tengamos la posibilidad de tener actividad física regular y constante para mejorar la calidad de vida, yo insisto mucho en que no debemos de comprar el término, está de moda decir salud, la educación física es salud o el hacer eso es salud, no, es más calidad de vida, no salud, la salud le toca a la Secretaría de Salud y la salud es un tema complejo que implica muchos factores, es multifactorial, no podemos decir que alguien que hace actividad física por esa sola razón va a estar sano, tiene que ver su alimentación, tiene que ver muchas cosas, pero sí, aún a alguien enfermo la actividad física le mejora la calidad de vida, entonces lo que podemos hablar los que estamos metidos en el deporte y la educación física es de mejorar la calidad de vida más que mejorar la salud, una persona puede estar, también estamos comprando eso de que la lucha a la obesidad empieza con los de educación física, tampoco estoy de acuerdo, la lucha contra la obesidad empieza con que cierre la boca el que está gordo, que coma menos, empieza con educación y acaba con educación, la actividad física complementa, porque además miren, el solo hecho de hacer ejercicio no te hace flaco, hay atletas de muy alto pesaje, vean algunos pesistas, bueno, jugadores de fútbol americano que pesan casi 200 kilos y son rapidísimos, tiene que ver más con la calidad de vida que con la salud o con otra cosa, de acuerdo, ojalá puedan comprar ese discurso, dale Néstor por favor, hay una producción muy importante, otro autor que les recomiendo mucho es José María Cajigal, a José María Cajigal le debemos nosotros, nosotros los de educación física, la existencia de la licenciatura, él inventa en el INEF de Barcelona la licenciatura en educación física, él trabajaba muy pegado con Samaranch en el Comité López Internacional, fallece en un accidente de avión en Barajas donde fallece una actriz mexicana, Fanny Cano, que ya ni se han de acordar ni de saber quién era, era una mujer muy guapa y un escritor importante, Jorge Ibargüengoitia, también iba en ese vuelo, voy, dale, hay una gran producción y tenemos instalaciones suficientes, quien diga que no hay instalaciones no está muy claro con lo que hay que hacer, dale por favor, déjenme compartirles algo, les voy a compartir algo para que acabemos de entender juntos la magia que tiene el deporte, les voy a enseñar algo, quien ya la vio me dice si no se emociona, quien no la ha visto me dice si sí, pero vamos a hacer, voy a hacer un pequeño experimento con ustedes ahorita, vamos a ver algo, les voy a, son dos minutitos, quiero que lo vean y con esto espero cerrar la comprensión profunda del gran poder que tiene el deporte en el plano social, dale Néstor, volumen, el sonido, perdón, el sonido, párala tantito, esperen, el sonido, mételo bien, no, 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 a ver, está conectado, lo probamos antes, estas cosas siempre hacen eso, está bien metido el, perdón, es que si no, ese lo tienes que meter ahí, si tiene sonido, mételo, ahora, este, el volumen está arriba, lo probamos antes, no tiene palabra la tecnología, a ver, todos listos, todos listos, todos listos, y ya están, parejitos hasta al llegar, a los primeros 25 metros, en el carril número uno, que se unirá del Japón, en el carril número dos, aquí, de la Unión Soviética, en el carril número tres, de la Unión Soviética, en el carril número cuatro, Muñoz de México, en el carril número cinco, JAP de Estados Unidos, en el carril número seis, de la Unión Soviética, en el carril número siete, el lado de Estados Unidos, en el carril número ocho, de Alemania del Este, a la vuelta, en el carril número cuatro, Muñoz de México, en el carril número cinco, le sigue JAP de Estados Unidos, en el carril número tres, Kocinski, de la Unión Soviética, el tiempo, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, y ya, por el carril número tres, va Kocinski, de la Unión Soviética, le sigue de cerca, en el carril número cinco, JAP de Estados Unidos, y atrásito de ellos, peleando, Muñoz, de México, oiga usted al público, se acercan por el carril número tres, Kocinski, de la Unión Soviética, es el que llega al toque, en el carril número cinco, la vuelta, de Nicolau, y en el carril, número seis, se encuentra, la Unión Soviética, también representado, México, representado por Muñoz, el tibio, en el carril número cuatro, prospeleando, brazada, abrazada, acercándose, vean ustedes, qué poca diferencia le lleva, está dando su sprint, está dando todo de sí, no va por él, va por México, va por todas las esperanzas, en el carril número tres, en el carril número tres, está Kocinski, de la Unión Soviética, en el carril número cuatro, México, con el tibio Muñoz, en el carril, número seis, Nicolau, con el tercero, y da la vuelta, viene punteando, en el carril número tres, un tibio de la Unión Soviética, en la locura, oigan ustedes nada más, en el carril número ocho, querida de Alemania del Este, para Egipto, creemos que se está colando, se está colando, en el carril número cuatro, Muñoz, el tibio Muñoz, se está adelantando, el tibio Muñoz, en el carril número cuatro, esa locura, la medalla de oro, para México, sí señores, el tibio, la locura, la locura, la medalla de oro, pues miren, si se fijaron, se vuelve uno a emocionar, igual cuando Dani ganó su medalla, los que estuvimos viendo, dan ganas de brincar de gusto, quien no la había visto, da emoción, y quien ya la vio, se vuelve uno a emocionar, este es el poder que tiene el deporte de penetración en la sociedad, por eso es un fenómeno moderno tan poderoso, tan fuerte, tan intenso, por eso nos duele cuando no ganan, y por eso nos sentimos maravillosos, cuando ganan, decimos ganamos, y cuando pierden, decimos perdieron, así sucede, de hecho, a los que son entrenadores, yo fui entrenador de voleibol muchos años, así nos pasaba, ganaba el equipo y ganaron, perdí el equipo y perdí el baboso del entrenador, así normalmente sucede, pero está bien, miren, un repaso rápido, de por qué es tan importante, por qué tiene tanto valor una medalla, y por qué tiene tanto valor la medalla del Tibio, la medalla de Daniel, si se fijan ustedes, entre el total de participantes y las medallas repartidas, es tan reducido el número de medallas que se reparten, que en realidad es una hazaña ganar una, o sea, luego nos reclaman que México no gana 20 o 30 señores, ganar una, es una verdadera hazaña, si revisamos históricamente el número de medallas que se reparten contra los que participan, y el número no tiene nada que ver, dale, porque ya me recordaron, me dijeron que voy muy lento, este es el número de atletas, este es el porcentaje de atletas que no ganan medalla, casi el 85% no gana medalla, el 90% de los que asisten, o sea, ganar una medalla en realidad es una hazaña, es algo increíble, dale por favor, quiero avanzar porque si no me voy a atender, esta es la relación entre participantes, delegaciones participantes y delegaciones que ganan medallas, dale por favor, ya me voy a ir un poco más rápido porque si no, y un pendiente que teníamos como sociedad, la participación por género, aunque ustedes no lo crean, la mujer tiene poco tiempo de Barcelona para acá, que las pruebas para mujeres empezaron a crecer, de hecho ahora hasta hay pruebas especiales para mujeres, como el softball, ya hay deportes especiales, pero era un pendiente del movimiento olímpico, no había una participación igualitaria de género, en realidad había muy pocas pruebas para mujeres, y como ven en la gráfica, a partir de más o menos Barcelona, y hasta después de Seúl empieza a igualarse la participación, dale por favor, para cerrar el ejercicio, miren, este es el nivel de dinero que entra al COI, estamos hablando de casi 6 mil millones de dólares, cada que hay unos Juegos Olímpicos, 6 mil millones de dólares, ¿se acuerdan que hace rato les dije que era un gran negocio, que era una transnacional, y que así es como hay que entenderlo, así es como funciona, Néstor, voy, 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 miren, les decía yo que no es gratis, fíjense en la distribución de medallas, entre los países del grupo de los 7, del grupo de los 8, grupo 77, otros países, el desarrollo de un país tiene que ver con sus resultados, en deporte, arte, cultura, y ciencia, tiene que ver, es inevitable, el deporte de nuestro país también es un reflejo de cómo está el país, no podemos cerrar los ojos a eso, ni pensar que vamos a obtener grandes resultados, mientras no mejoremos como país en todos los rubros, ¿cómo veo estas? Dale, Néstor, por favor, ya me siento un poco acarreado, hice un pequeño ejercicio que también van a encontrar, miren cuántos países caben en México, y muchos de ellos con mejores resultados que nosotros, en Juegos Olímpicos y en muchas cosas, ¿cuántos países caben en nuestro país? Y nos sigue faltando esa onza final para dar el resultado, tal vez bastaría con que tomáramos algunos estados como si fueran un país, y a partir de ahí lograr el desarrollo, pero esta gráfica les muestra lo que implica que nuestro país quepa tanta gente, quepa tantos países. Dale, por favor, Néstor, ¿cómo pareciera pintar un futuro posible? Dale, por favor, primero, en deporte, creo que el deporte va a seguir evolucionando, el deporte tiene una cualidad que nosotros ahora en México hemos desarrollado poco, y eso hace poco en una plática sobre genética y deporte lo comentaba, el deporte está creando una nueva especie, una subespecie que yo llamo Homo Deporticus, Homo Sapiens Deporticus, fíjense bien, ¿tienen idea cuál es el promedio de estatura de las personas en Estados Unidos? Su promedio de estatura andará en un 80, un 78, por ahí sí, no anda más, quiere decir que si ustedes visitan los Estados Unidos, pueden andar un mes completo caminando en la calle, y no van a ver a alguien de más de dos metros, si van a ver gente de más de 100 kilos, o 150, 160, porque tienen una tasa obesidad altísima, pero altos no, pero métanse un partido de la NBA, y el 90% de los jugadores miden más de 2, 10, y el público que va también anda arriba de esa estatura, ¿qué sucede? Que el deporte de élite tiene que aprender a pescar, lo llama David Epstein, pesca genética, tiene que pescar el especimen correcto para el deporte correcto, si se fijan, los gimnastas, por ejemplo, cada vez son más bajitos, la campeona mundial mide unos 65, y su marido unos 64, yo me acuerdo en el 68, ya estoy viejo, van a ser, Vera Chablaska, que le decían la novia de México, Vera medía unos 78, y fue la que ganó más preseas, ahora ya no, la gente promedio, ya no estamos para el deporte de alto rendimiento, se requiere una selección muy precisa, y en México todavía llegamos por casualidad, esto es, el papá le mete lana al chavo, el chavo se desarrolla en un deporte, y hasta ahí el sistema deportivo lo pesca, pero no lo pesca genéticamente correcto, ¿sí me explicó? Por eso vemos ese desbalance entre nuestros atletas y los de otros países, esa pesca genética no la estamos haciendo, yo percibo hacia el futuro, una profundización en este tema, y un avance hacia los deportes electrónicos, de hecho los e-sports, investiguenle si no que es eso, ya los va a reconocer el COI para los siguientes Juegos Olímpicos, de estos a los otros, si mal no recuerdo, están ya por ser reconocidos los e-sports, aunque no lo crean, hay muchos millones de dólares en juego en los e-sports, y además hacen actividades presenciales, y se ponen a reventar, hacia allá veo que va el deporte del futuro, y nosotros si no resolvemos este tema de una pesca genética correcta, nunca vamos a poder dar el paso siguiente, el problema en cuanto a educación física, ahí lo tenemos, el deporte encima de toda una actitud, y el profe sentado y medio gordo, de entrada tenemos en educación física un problema nosotros que atender y que resolver, y que hay que plantearlo como es, la legitimación de nuestra materia, en general el sistema educativo nos considera de inferior calidad a los maestros normales, así nos considera, de hecho, corríjanme, creo que el nuevo programa le resta una hora de educación física y que ir a los talleres, o sea, vivimos en una sociedad, dale por favor Néstor, vivimos en una sociedad, ya voy a cerrar, ya voy a cerrar, ya no voy a, hay una investigación de Andrés Felipe Hoyos Castro, que plantea los problemas generales que tiene la educación física de una manera muy clara, se los voy a dejar también por favor para que lo puedan revisar, ya no voy a profundizar, pero lo que quiero tocar del tema de educación física, es que traemos un problema de legitimación al interior del sistema educativo, de hecho, si ahorita les preguntara a todos ustedes uno por uno, qué es educación física, vamos a encontrar cada quien tiene una definición diferente, no tenemos un corpus gremial que nos unifique, no tenemos un objeto de estudio definido, si profundizáramos en ese tema, ahí traemos un problema, pero miren, hay otro texto de Magallanes, que también lo voy a tener a disposición en mi página, dale, que Magallanes dice, dale por favor, dale, 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 es que les iba a platicar de escolarización, pero ya no me da, ya no me da tiempo, voy a cerrar con esto, la escuela la inventa el hombre como sociedad cuando se vuelve complejo, ¿cómo aprendíamos a pescar cuando estábamos en la tribu o en la aldea? pues yendo al río, ¿de acuerdo? ¿cómo aprendíamos a comerciar? pues yendo al mercado o al comercio con el papá, ¿sí me explicó? ¿cómo aprendíamos en contexto? cuando la sociedad se vuelve compleja y es necesario escolarizar, en la escuela nos pretenden enseñar a pescar fuera del río, ¿sí me explicó? la escuela descontextualiza, por eso todas las corrientes cognitivas y constructivistas y demás intentan recontextualizar, pero lo de fondo es que la escuela se inventa con una tarea alfabetizadora, ¿qué es lo que hace la escuela? ¿por qué se escolariza? porque todos pensamos que educar es la escuela, y la educación se recibe en todos lados, en tu casa, con tus amigos, en la interacción, en el contexto, en la escuela es una parte, ¿qué es lo que hace la escuela? y es la reflexión final que voy a dejar a los de educación física y deporte, la escuela distribuye socialmente tres conocimientos básicos para hacerte funcional, alfabetiza, ¿qué hace la escuela? te distribuye la lectura, te distribuye la escritura y el cálculo, son los tres saberes que distribuye la escuela, eso apréndanselo muy bien, es una tarea alfabetizadora, ¿por qué? porque si no lees, escribes y calculas, no eres funcional en nuestra sociedad, no funcionas, ¿de acuerdo? bien, la gran pregunta es, ¿qué saber distribuye el de educación física? ¿qué saber distribuimos en la escuela? y ahí está el problema esencial por el que no hemos encajado en el sistema educativo, al día de hoy sostengo, a pesar del enojo de algunos amigos míos, que solo hemos distribuido el saber deportivo, es lo que hemos distribuido, a todos les enseñamos a botar el balón, a todos les enseñamos a patear el balón, pero no tenemos un saber ligado a la parte cognitiva, y nuestra gran oportunidad, nuestra gran área de oportunidad, son las habilidades socioemocionales, compañeros, ninguna actividad tiene el potencial de la nuestra, para la gestión de habilidades socioemocionales, yo no me imagino al de matemáticas diciendo, repitan la tabla del 9, ¡qué emoción! o sea, por más que el sistema educativo quiera ser transversal, las habilidades socioemocionales, es en nuestra materia, donde nosotros deberíamos de comprar ese tema, con una actividad que nos podría insertar en el sistema educativo de manera global, ustedes pueden provocar en los niños, alegría, tristeza, asombro, felicidad, en una sola sesión, de hecho lo hacen, ahora hay que hacerlo conscientemente, ligados al sistema educativo, muchas gracias, ya me colgué, muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Mario Antonio Ramírez Barajas, por compartir su experiencia, continuamos con la entrega del reconocimiento, a continuación recibamos al doctor Antonio Rivera Cisneros, director general de la Comú de León, quien hará entrega de un presente. ¡Aplausos! 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 Entregamos un agradecimiento grande de esta maravillosa conferencia que realmente nos hace revivir todos los antecedentes. para entender el presente, para entender el presente, tenemos que mirar al pasado y naturalmente tendremos que visualizar, atisbar el futuro. Y es lo que nos ha dejado Mario. Mario Antonio Ramírez Barajas, gran amigo de esta ciudad, y entregamos a nombre de nuestro municipio la constancia por su invaluable y destacado aporte en el desarrollo del deporte municipal a través de su participación en el marco del Coloquio Internacional del Deporte León 2018 y seguramente estaremos contando no solamente con una conferencia, sino con muchas actividades más por tu importante figura y gestión en este 22 y 23 de junio en el Fórum Cultural Guanajuato de nuestra alma mater. Muchas gracias, Mario. Infinitamente agradecido. Y un presente de nuestra ciudad, de nuestro estado. ¿Y aquí viene el cheque? Sí, claro. Muchas gracias. Les esperamos a nuestro gran ponente. Muchas gracias. De esta manera culminamos la conferencia magistral titulada Panorama Futurista de la Cultura Física y el Deporte del Siglo XXI. Continuamos. Dentro del Coloquio Internacional Deporte Municipal 2018.